Continuamos este martes 19 de diciembre de 2003, pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Ven a los parques, vete a los parques como lo quieras escuchar, porque en cualquier país del mundo existen estos parques. En cualquier pueblito, en cualquier ciudad del planeta Tierra existen los parques como estos con máquinas saludables, solamente es tomar la decisión de mejorar nuestro condón de salud. Si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad que tengamos, dolor de espalda, de rodilla, de cadera, de tobillos, de muñecas, cualquier dolor que tengamos. Si comenzamos a hacer los ejercicios juiciosamente, disciplinadamente, vamos a ver la mejoría a futuro. Sabemos que es cansón, que no es fácil levantarse a hacer ejercicios, pero lo puedes hacer en cualquier momento del día, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Y puedes comenzar apenas con 5 minutos, avanzar con 10 minutos, después 15 minutos, y así sucesivamente. Y en estas festividades de fin de año, obviamente vamos a comer natilla, buñuelos, mucho trago, y entonces, pues tenemos que seguir haciendo los ejercicios para mejorar nuestra condición de salud. I will like you to say saludable, Indian people, Merry Christmas and Happy New Year for Everybody, desde Sino de Cali, Colombia, Sudamérica, a estas horas del día de este martes, 19 de diciembre de 2003, con la invitación para que se sumen a estos ejercicios. Vámonos duro, 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 duro. Vámonos duro.